¿Qué es el proyecto de la Unión Europea? El proyecto se ha acabado, pero nosotros ahora estamos aún trabajando la información del proyecto haciendo evidentemente los artículos científicos, pero también haciendo la diseminación de este proyecto fuera del árbitro tan científico. Entonces lo que voy a presentar es un poco los antecedentes, más que nada la justificación de por qué este proyecto y cuáles eran los objetivos. Después presentaré tres subestudios de este subproyecto. Es un proyecto muy grande, han participado 15 países, por lo tanto, imposible presentarlo todo. Pondré tres ejemplos porque hay más cosas, pero tampoco en 40 minutos no podía presentar todo. Y al final para hablar un poco de la diseminación que estamos haciendo ahora, un poco más allá del ámbito científico. Bueno, ya sabéis que en Europa existen abundantes ejemplos de la existencia de desigualdades en salud, teniendo en cuenta la clase social, el género u otros ejes de desigualdad. Pero la mayoría de estudios se han hecho focalizados, sobre todo en países, hay muchos menos estudios que se focalizan en ámbitos más urbanos como es el nuestro. Habitualmente las desigualdades se han estudiado teniendo en cuenta el ámbito individual, comparando indicadores con clase social o por otros ejes de desigualdad, utilizando datos individuales como encuestas de salud u otro tipo de registros. Aunque también hay estudios que se han basado más en el análisis de comparar los indicadores, analizar las desigualdades a nivel de área. Proyectos europeos que analicen desigualdades en salud hay, pero la mayoría de estos proyectos, y también que analicen las políticas para disminuir las desigualdades en salud, pero la mayoría de estos proyectos están basados a nivel de país, a nivel de ciudad no había, o hay pocos, va a ir. Y además sabemos que las desigualdades en las ciudades son importantes. ¿Por qué son importantes las desigualdades en las ciudades? Pues porque los distintos barrios de la ciudad tienen distintos niveles de privación social y económica, eso quiere decir que siempre hay barrios con más niveles de privación social y económica, y estos barrios normalmente tienen peor salud. El hecho de que haya estos barrios vulnerables hace que también la población a veces quede segregada, en el sentido de que la población de menor nivel social y económico vive en estos barrios también, y eso hace que sean barrios con peores indicadores de salud a todos los niveles. Bueno, y como veremos también después, el tema de intervenciones para reducir desigualdades es algo que se ha tratado mucho menos, mucho menos que el análisis de las desigualdades, pero además a nivel de ciudad aún menos que a nivel de país. Bueno, ¿cuáles eran los objetivos generales de Inexitis? Pues dos grandes, ¿no? Por un lado, analizar las desigualdades de mortalidad en áreas pequeñas de entrada, queríamos hacer en 14 ciudades europeas, y además identificar algunas políticas o algunas intervenciones que se llevaran a cabo en estas ciudades. Estos eran los dos grandes objetivos y lo que hemos intentado trabajar. Bueno, aquí veis las 15 participantes. En el país hay personas de varios, o sea, hay investigadores y investigadoras de varios países de Europa, tanto del norte, ¿no?, como del sur, como del centro, como del este. O sea, que quedaba bastante representado, aunque no están todos los países, pero había bastante representado. Tal como he comentado, presentaré tres trabajos concretos. Las desigualdades de mortalidad en ciudades de Europa, la revisión de la literatura publicada sobre intervenciones para reducir las desigualdades en salud, y la comparación de documentos, de políticas, de salud, planes de salud que existen en estas ciudades en las que existimos. Bueno, de entrada nos pusimos de acuerdo en el marco conceptual del proyecto, este formato conceptual que trabajamos, que es distinto de los marcos conceptuales que seguramente estáis acostumbrados a ver, porque éste intentaba centrarse más en el tema de la ciudad, y no tanto en el tema del país. Por tanto, hay aspectos que son importantes para tener cuentas desigualdades, pero quedan más en ámbitos fuera de las municipalidades, ¿no? Entonces aquí tenemos, por un lado, tenemos la gobernabilidad, entendido como lo que es el gobierno de la ciudad, pero no solo el gobierno político, sino otros actores que están atados con la gobernabilidad, como puede ser, pues, la sociedad civil, o como puede ser, por ejemplo, todo lo que son relacionado con el mercado, con todo lo que hay en la ciudad. Después había el contexto físico y el contexto socioeconómico, y el contexto físico está a la derecha, entendido como, por un lado, el natural, o sea, el contexto físico natural, el clima, la geografía, que esto influencia también en la salud de las ciudades, pero después el contexto construido, ¿no? El entorno construido. Que esto es muy importante porque normalmente la planificación urbana acaba dependiendo del gobierno de las ciudades. Y aquí están todo lo que es las infraestructuras públicas, los equipamientos, etcétera, etcétera. Y además, la vivienda y la política de vivienda. Normalmente las ciudades tienen también bastante que decir en cuanto a la política de vivienda. Aquí, en este contexto físico, introdujimos también la movilidad, entendido como todo lo relacionado con el transporte. Las características medioambientales, en cierta manera, están relacionadas, pues, tanto con el contexto natural como con el entorno construido, porque sabemos que tanto la contaminación del aire como del agua, como del ruido, etcétera, pues, dependen mucho de las características naturales de la ciudad, pero dependen mucho de cómo se ha construido el transporte de aquella ciudad, o las calles, o los equipamientos, más con las verdes, menos con las verdes, etcétera. Y aquí también pusimos acceso a alimentación saludable. En el contexto socioeconómico, que es la parte de la derecha, pues, están todos los factores económicos, que pueden incluir la salud y al salir las condiciones de trabajo y de empleo, teniendo en cuenta que las municipalidades tienen menos potestad para cambiar estas condiciones, pero algo tienen, porque como mínimo todas las personas que emplean, el gobierno de la ciudad, pues, aquí pueden hacer, pueden intervenir directamente también. El entorno doméstico y familiar, que sabemos que afecta la salud de mujeres y hombres, y eso es la mayoría de modelos que hemos revisado de salud de las ciudades, no está, o sea, que esto sería algo diferente de la mayoría, de modelos. También las políticas públicas, como la educación, la salud, los servicios sociales, que depende de qué ciudades y de qué países, pues, hay más o menos independencia en la ciudad para actuar sobre estos factores. En nuestro medio ya sabéis que la salud, por ejemplo, los servicios de salud no dependen del gobierno de la ciudad, a no ser que sea la salud pública, pero los servicios, otros no. En cambio, la educación, alguna parte depende, otra no, etcétera. Bueno, las transferencias sociales también, como por ejemplo, pensiones, o como por ejemplo, rentas mínimas, como la PIRMIC, que las ciudades, pues, pueden tener su poder estar. La seguridad, también pusimos aquí, las redes sociales y la participación de la comunidad. Bueno, todo esto quedaba atravesado por lo que nosotros llamábamos entornos, que son los settings. O sea, los entornos son los lugares donde las personas viven y trabajan que dependen tanto del contexto físico como del contexto socioeconómico. Y aquí hay el barrio, hemos puesto como ejemplo el barrio, escuelas o lugares de trabajo, pero puede haber más. Y el barrio depende tanto del contexto físico, las áreas verdes, las calles, los equipamientos que tiene, como del contexto socioeconómico, evidentemente, por las condiciones de vida y trabajo que están puestas en el contexto socioeconómico. Por lo tanto, hemos puesto los entornos que atraviesan las dos partes, tanto en el contexto físico como en el socioeconómico. Y, evidentemente, relacionado con los entornos está la segregación, que la segregación es como las personas acaban separándose en las distintas barrios o las distintas escuelas o los distintos lugares de trabajo en función de sus características socioeconómicas, como, por ejemplo, sobre clase social o como su raza o etcétera. Sabemos que hay ciudades en algunos países en que, por ejemplo, la población de raza negra vive en unos barrios y la población de raza blanca vive en otros. Esto sería más en relación con raza, pero, evidentemente, en nuestro medio también la hay con el país de origen, pero también hay con el socioeconómico. Hay barrios que el acceso a la vivienda es algo más asequible que otros y eso hace que la población quede segregada. Bueno, abajo de todo el modelo están los ejes de desigualdad y aquí hemos visto la clase social, el género, la edad, la iniquidad y la migración. Podría haber más. Estos ejes de desigualdad están relacionados con todo lo que hemos comentado antes. O sea, tanto con aspectos relacionados con el entorno construido y todo el aspecto físico y todo también lo del contexto socioeconómico, las condiciones de trabajo, ya lo sabéis, también según la clase social a la que pertenecen las personas o según el género o según la edad. Bueno, esto es un poco el marco conceptual que trabajamos en el proyecto. Este marco, a pesar de que el proyecto se ha acabado, como que ahora lo estamos intentando publicar y ha pasado pues una primera revisión en una revista, lo vamos a modificar un poco porque ahí sabéis cómo es el proceso de las publicaciones. Las personas que te lo revisan hacen sugerencias y es probable que acabe modificándose. No en algo fundamental pero que sí que seguramente tal como está ahora no estará, estará un poco cambiado. En cuanto al primer subestudio, que lo que intentamos era ver vamos a ver las desigualdades de mortalidad en ciudades de Europa. ¿Qué hicimos? No voy a poder entrar en profundidad pero aquí hubo todo un trabajo complicado que por las personas que habéis trabajado en el equipo de Joan lo sabéis porque habéis trabajado en análisis de la mortalidad en áreas pequeñas pero los sistemas de información de mortalidad en este caso que es lo que nosotros queríamos trabajar no están habitualmente preparados para analizar más allá de la ciudad. O sea, para poder hacer análisis dentro de las ciudades eso es algo que los sistemas no están preparados. Con lo cual aquí había de entrada que preparar todas las bases de datos de todas las ciudades que participaban para poder tener información a nivel de área pequeña y no solo la mortalidad porque lo que queríamos nosotros era poder relacionar las desigualdades de mortalidad con las desigualdades de los socioconómicos. Y si es complicado en ciudades de nuestro país que nosotros lo habíamos hecho con el proyecto Medea que nos habíamos puesto de acuerdo es mucho más complicado cuando lo haces con ciudades europeas porque evidentemente los censos son distintos la información socioeconómica que se recoge es distinta con lo cual aquí hubo todo un proceso de inventario de saber qué es lo que disponía cada ciudad cada país y a partir de aquí poder unos indicadores mínimos que eran muchos porque recogimos como 20 o 25 indicadores socioeconómicos para cada ciudad y también a ver qué información de mortalidad pudiéramos recoger y esto ya os puedo decir que había variabilidad según las ciudades aquí por ejemplo en este caso es Budapest y aquí se ve como ejemplo en distintas áreas de Budapest que no son muchas áreas porque aquí no consiguen llegar al nivel de sección pensada que es el área muy pequeña que hemos llegado para nuestras ciudades o para las italianas ellos no ellos llevaban a nivel de barrio o sea que había algunas ciudades que tenían datos por barrio y otras que las tenían hasta sección pensada con lo cual fijaros la diferencia y aquí están representados cuatro indicadores socioeconómicos arriba está el desempleo y el porcentaje de trabajadores manuales las dos de arriba y abajo están las personas que tienen un bajo nivel de estudios y aquí están las personas el porcentaje de personas universitarias en cada zona bueno fijaros que esta de aquí la distribución es completamente al revés de las otras lo que es verde que quiere decir mejor situación en cuanto a desempleo menor desempleo menor porcentaje de trabajadores manuales y menor porcentaje de personas con menor nivel de estudios pues cuando miramos con el porcentaje de universitarios y personas con estudios universitarios es justo al revés bueno y entonces esto después lo que podíamos era pues analizar las desigualdades en mortalidad y para ello lo que mostrábamos tampoco yo voy a entrar en todo el tema estadístico porque es complicado lo que hicimos fue utilizar modelos que permitían a calcular indicadores suavizados porque las razones de mortalidad que es lo que aquí se analiza razones de mortalidad estandarizadas cuando las áreas son muy pequeñas fluctúan mucho y entonces se utilizan modelos que lo que permiten es un poco intentar solucionar este tema de la fluctuación y lo que hacen es suavizar a los indicadores bueno estos son arriba para hombres debajo para mujeres pues las razones de mortalidad estandarizadas de manera que las que están en verde quiere decir que están por debajo del 100 100 sería la medida de la ciudad en verde sería por debajo del 100 o sea menores razones de mortalidad estandarizadas menor riesgo de mortalidad y las que están en marrón son las de mayor riesgo y a la derecha está la probabilidad de que la probabilidad de que esta razón de mortalidad estandarizada suavizada sea mayor que 100 sería una manera no es exactamente decir estadísticamente significativa porque los que trabajan en estadística valenciana que no digo estadística no voy a entrar en estos detalles pero no hablan de significación estadística pero sí que indirectamente estos mapas lo que dan es una probabilidad en las partes rojas quiere decir que tiene una alta probabilidad de realmente tener una mortalidad más alta y eso pues por ejemplo aquí tenéis otros países como ejemplo otros países París perdón con los cuatro indicadores igual arriba desempleo trabajadores manuales bajo nivel de estudios y aquí población universitaria que nuevamente tiene un patrón distinto porque está enseñando algo distinto fijaros ya que París en número de áreas ya son muchas más París ha sido uno de los sitios muy problemáticos porque por ejemplo por ley de confidencialidad de datos no ha permitido que nosotros podamos tener la información por causa de defunción aquí lo que vais a ver ahora aquí que es la mortalidad es para todas las causas pero el proyecto que ha intentado analizar por un grupo de 25 causas de defunción pues no ha podido en el caso de París hacerlo porque no nos han podido pasar la información para que veáis la distinta casualística a veces no hemos tenido las áreas pequeñas otras veces no hemos tenido pues la causa de defunción y por eso hemos podido tener pues estos mapas en que se ve arriba para los hombres y abajo para las mujeres la distribución pues de la mortalidad de las áreas pequeñas y la probabilidad de que esta mortalidad este riesgo de mortalidad pues sea mayor de 100 con otro ejemplo Zurich para que veáis otro tipo de ciudad también los cuatro indicadores y ver cómo en realidad se relacionan también con la desigualdad de mortalidad esto es a nivel de mapas y después lo que hemos hecho también y estamos trabajando evidentemente es ver cómo estas relaciones pues se pueden modelizar en este caso aquí lo que se ve son los riesgos relativos y el intervalo de credibilidad que se llama que no se llama el intervalo de confianza sino que en estadística se llama el intervalo de credibilidad después de alguna revista nos dice si os habéis equivocado habéis puesto credibilidad teníais que os puesto el intervalo de confianza de credibilidad de que en ese caso es el riesgo relativo que existe el exceso de riesgo cuando aumenta el desempleo y esto sería uno y es cuando los riesgos son iguales y cuando los riesgos están por encima de uno ya sabemos que quiere decir que a mayor desempleo pues más riesgo de morir y abajo está y esto está para todas las ciudades y está en verde para mujeres y en isla para hombres y después vemos que hay algunas fluctuaciones más o menos grandes los países del este fluctúan mucho más lo que nos ha pasado en los países del este es que no tenían datos por área pequeña y los tenían por barrios entonces el número de barrios era relativamente pequeño y eso hacía que a la hora de tener intervalos de confianza a veces se nos hacían intervalos muy grandes pero en general y aquí he puesto este ejemplo pero lo estamos mirando con muchos más indicadores y evidentemente por todas las causas de función pues estamos analizando la relación entre la mortalidad y los indicadores de los síndromos siempre teniendo en cuenta que esto es un trabajo a nivel ecológico no es un estudio individual pero que al tener áreas bastante pequeñas para la mayoría de ciudades pues es una aproximación bastante buena de las desigualdades en aquella ciudad bueno no voy a hablar más de este tema porque sería muy largo pero lo que sí que ha hecho el proyecto es en su página web esto es la página web del proyecto Inexities que los responsables de la diseminación eran los ingleses la University College London ellos fueron los que hicieron la página web y uno de los temas que se decidió es hacer un alas porque ya con el proyecto Melea hicimos el alas imprimiéndolo y aquí vimos que hacemos un alas imprimiéndolo era demasiado caro demasiado complicado y lo que decidimos fue hacer el alas en la página web o sea es un alas que está allí se puede consultar la información pero no está impuesto aquí veis todas las ciudades que están en el alas que son bastantes porque en los demás que está bastante representada buena parte de Europa evidentemente no están todos los países Alemania por ejemplo que es un país grande y bueno nosotros queríamos que estuviera pero no fue posible pero bueno tenemos una buena representación de ciudades entonces ¿qué muestra este alas? pues muestra por un lado los indicadores socioeconómicos y muestra cuatro o cinco indicadores socioeconómicos porque todos tampoco podemos y hay una pequeña explicación de la ciudad y una pequeña explicación de la descripción de los indicadores socioeconómicos desde en este caso está el desempleo país como hemos visto antes y están todos los mapas y allí están y se pueden obtener también ¿no? y después está la descripción de la mortalidad por todas las causas y por cada una de las causas tanto para hombres como para mujeres lo que habéis visto antes está el mapa para país de hombres el mapa para país de mujeres y después están abajo de todo lo que os he enseñado antes de la probabilidad de que las ASMR sean más altas de 100 y arriba lo que está es la función de densidad de la distribución de las razones de mortalidad estandarizadas en la ciudad en toda la ciudad bueno esto está en el alma se ha costado un esfuerzo muy grande porque haceros la idea que si multiplicamos 15 o 16 ciudades por 25 casos de transmisión para hombres y mujeres pues solo para subir estos dos o tres mil alas estos dos o tres mil mapas que tenían pues fue bastantes meses dedicados a esto pero como mínimo yo creo que está bien porque es un instrumento que está allí que se puede utilizar y que puede llegar a ser útil para las ciudades y es imposible hubiera sido imposible que todos estos mapas hubieran podido salir en publicaciones científicas esto es totalmente imposible entonces de alguna manera es una información que está y que esperemos que se pueda utilizar bueno ahora voy a entrar en dos de los ejemplos de lo que hemos trabajado en un tema de intervenciones en las ciudades que se llevan a cabo para disminuir las desigualdades de salud bueno lo primero que hicimos fue este trabajo que lo que pretendía era revisar la literatura publicada con todas las limitaciones que ello tiene porque lo que llega a publicarse es una minoría de lo que se hace pero revisar la literatura publicada sobre intervenciones y políticas para disminuir las desigualdades de salud de ciudades de Europa un poco como antecedentes pues decir que hay un porcentaje pequeño hay un porcentaje pequeño de los documentos publicados por ejemplo en PADME que se refiere a la epidemiología y salud pública en un trabajo anterior contamos que era alrededor de un 1,7% y esto además se hizo dentro del Ciberesp también que es la red de la red de epidemiología y salud la red de grupos de algunos grupos de epidemiología y salud pública y ya se dio que dentro de todas las publicaciones pues que era el porcentaje de publicaciones en epidemiología y salud pública era menor y además si tenemos en cuenta un que pasa con las desigualdades pues vemos esto que de todo perdón que he dicho mal que de todas las publicaciones que están al mundo sobre epidemiología y salud pública que mencionen desigualdades o determinantes es un 1,7% perdón que he comentado nada antes o sea que todas las publicaciones de salud pública y epidemiología un 1,7% mencionan desigualdades en el título en el ámbito y la mayoría de estos estudios desigualdades no se han hecho focalizados en áreas urbanas sino que se han focalizado en países en los módulos y bueno en este sentido a nosotros nos interesaba porque el proyecto se basaba en ciudades pero también pues porque la ciudad como tiene no tanto poder como un país pero algo de poder en poder hacer cosas porque está más cerca de las personas pues nos interesaba revisar qué pasaba en las ciudades y este era el objetivo analizar una revisión hacer una revisión sistemática sobre las políticas sociales o de salud que se llevan a cabo con el objetivo de disminuir las desigualdades del salud bueno hicimos una búsqueda utilizamos dos en este caso dos bases de datos que era PAMP y Sociological para tener dos enfoques bien distintos una que es más del campo de la salud y otra que no para ver cómo recogíamos y lo hicimos entre los años 1995 y 2011 o sea que había como 15-16 años televisión entonces qué criterios de incursión utilizábamos pues bueno que se presentaran resultados empíricos o sea no podía ser una publicación teórica sino que tenía que presentar resultados que podíamos revisar solo artículos escritos en inglés en español o francés y que estuvieran publicados pues en en revistas que hubieran pasado la revisión por pares bueno aquí está todo el proceso tampoco lo voy a revisar pero que de todos los que de entrada encontramos en en PAMP que eran casi 900 y casi 400 en Sociological Abstracts a medida que íbamos aplicando todos los criterios de inclusión pues íbamos perdiendo casos y al final de todo por eso nos quedamos con 54 o sea que de todos pues que al final analizamos con 54 y pues bueno algunos pues se eliminaban pues porque no se basaban en ciudades sino que se basaban solo que se basaban en países etcétera etcétera que sabe que nosotros ya teníamos unas palabras clave que intentábamos identificar estos bueno y ¿cómo nos analizábamos estos 54? pues por un lado teníamos conceptual nuestro para ver si las intervenciones se focalizaban más en los entornos más en el contexto socioeconómico más en el contexto físico ¿eh? si se focalizaban porque aquí en estos determinantes si os habéis dado cuenta nosotros no poníamos la salud ni no poníamos las conductas relacionadas con la salud pero sí que veíamos que había trabajos que se focalizaban en cambiar conductas ¿eh? entonces también pusimos un apartado de conductas nosotros lo que pensamos es que todos estos determinantes influyen evidentemente en la salud porque eso es un marco sobre determinantes de salud y desigualdad en ciudades pero también en las conductas o estilos de vida o sea que acaban influyendo pero lo hicimos como un apartado más ¿no? bueno algunos resultados generales pues a la derecha del todo está en rojo el diseño del estudio la mayoría de lo que se publicaba un 35% eran experimentos o casi experimentos o sea que eran intervenciones que se llevaban a cabo pero que se estaban probando que se intentaban probar pues de una manera de lo que se ha considerado más rigurosa en algunos ámbitos ¿no? y eso en realidad también lo que nos está poniendo en la mesa a lo mejor es que es más fácil publicar cuando presentas una evaluación habiendo hecho que llamas un experimento que cuando no por ejemplo fijaros 35% de experimentos que le llamaban 24 casi experimentos estudios observacionales 16 cualitativos 9 y después ya revisiones 9 bueno ya menos países pues evidentemente Reino Unido que más se deberían conocer o sea que queda muy sesgado lo que se publica hacia este país después estábamos nosotros Holanda Alemania donde se había hecho la intervención pues podía ser que fuera en toda la ciudad o que fuera en un barrio o que fuera en algún otro sector centro de salud escuela etc en la mayoría era en toda la ciudad pero también había como una cuarta parte que se focalizaba en barrios o en un centro de salud o en una escuela ¿qué tipo de intervención era? pues la mayoría de basada en la promoción de conductas relacionadas con la salud saludable ¿eh? la actividad física o sea fijaros 44% promover entornos saludables 18% aproximaciones combinadas 18% o sea que tenemos una literatura muy sesgada hacia factores relacionados con conductas mucho menos con determinantes de los que hemos comentado antes ¿no? ¿cuál era la población diana? pues adultos y y niños y niñas o solo adultos o solo criaturas o sea que había las tres regiones ¿y cómo estaba como se focalizaba la intervención era una intervención universal dirigida a toda la población era selectiva dirigida a grupos vulnerables mitad y mitad ¿se había evaluado o no? pues el 53% sí pensad que hemos dicho que había muchos que ya eran experimentos o casi experimentos ¿eh? algunas las que sí 53% tenían resultados positivos había un 14% que se habían evaluado pero que con resultados eran negativos ¿eh? y había un 13% que tenían depende de qué resultados positivos depende de qué negativos y que no se hubieran evaluado en ningún momento solo había un 3% o sea que de hecho la literatura publicada sobre intervenciones son intervenciones que se han evaluado cuando sabemos que hay muchas intervenciones que no se hubieran todo esto nos va mostrando un poco el sesgo de publicación y los años de publicación bueno pues aquí os veis o sea los más antiguos que eran 1995-2000 había un 14% y de 2001 a 2005 un 37% y en los últimos años había muchos menos pero también es un poquito algo más pequeños bueno eso aquí no voy a entrar pero solo que sepáis que después fuimos describiendo las intervenciones según si hubieran dirigido a adultos o a criaturas o a adultos o a criaturas y según qué parte del marco conceptual se estaban focalizando si era promoción de entornos saludables o si era promoción de conductas saludables etcétera etcétera para poder describir un poco más detalle las distintas intervenciones bueno algunas conclusiones generales de este trabajo que a pesar de que aumenta el número de publicaciones para reducir las desiguales en salud aún hay pocas siguen habiendo muy pocas y menos en ciudades y que la mayoría se refieren a conductas no a cambios pues más estructurales más en este caso tendrían que ser más relacionadas con el marco conceptual que nosotros habíamos tenido en cuenta y bueno y un poco decíamos que es importante también que no estamos tan acostumbrados porque muchas veces las personas que llevan a cabo este tipo de intervenciones muchas veces son profesionales relacionados con el trabajo en salud pública y no tienen el tiempo después de publicar los resultados de las intervenciones o sea que no las hayamos encontrado en la literatura científica no quiere decir que estas intervenciones no se extendieran a cabo o sea que esta es una limitación que tenemos que tener en cuenta y que no lo podemos perder en vista bueno otro de los ejemplos que hemos analizado son los documentos de política o planes de salud de las ciudades un poco para ver si los planes de salud están orientados a reducir las desigualidades en salud bueno y para introducir pues decir esto que supongo que sabéis que no siempre pero a veces existen documentos donde queda escrita cual es la intención de políticas a llevar a cabo en un lugar de comunidad por ejemplo nuestro medio se llaman planes de salud y tenemos el plan de salud de Cataluña por ejemplo aquí y después algunas ciudades tienen planes de salud Barcelona tiene plan de salud otras ciudades lo tienen pero nosotros lo que queremos es analizar este tipo de documentos normalmente estos documentos tienen los principios y valores y tienen los objetivos y las intervenciones a llevar a cabo pues a lo largo de 4, 5, 6 años hay planes de salud que tienen una mirada más largo tiempo son corto tiempo y hay algunos trabajos que han analizado documentos pero no de ciudades las han analizado de países nosotros de hecho hemos encontrado un trabajo que comparaba documentos de políticas en países o sea que aquí lo que pretendíamos era comparar estos documentos y al final lo que conseguimos fue tener documentos de 6 de 6 ciudades Amsterdam, Rotterdam Barcelona 7 perdón 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Amsterdam, Rotterdam Barcelona Madrid Helsinki Londres queríamos ver cómo se conceptualiza la desigualdad en estos documentos y qué estrategias se proponen para reducir las desigualdades ¿qué hicimos? pedir a todas las personas que estaban en el proyecto y a las ciudades que habéis visto antes ven alas en el mapa de Europa que nos hicieran llegar documentos de su municipalidad o de su región que tratara sobre las políticas de llevar a cabo una de aquellas ciudades ¿qué pasó? pues que muchas ciudades no tienen estos documentos otras tienen documentos pero más generales más de política general de la ciudad entonces nosotros para que fueran un poco comparables decidimos focalizarnos solo en los documentos de salud no tanto en el documento de general de las políticas de la ciudad bueno revisamos la revisión de los documentos dos personas después comparamos y discutimos las discrepancias y qué analizábamos por un lado las características generales del documento qué tipo de documento era plan de salud plan de servicios un plan de tiempo qué años cubría qué áreas cubría si la ciudad si la región en qué lenguaje estaba escrito cuantas páginas tenía después qué tipo de aproximación tenía el documento se basaban en los determinantes de la salud o se basaban en los problemas de salud se basaban en los servicios de salud estos tres grandes bloques no sé si conocéis el plan de salud de Cataluña el plan de salud de Cataluña se dirige a problemas de salud enfermedad cardiovascular enfermedad respiratoria enfermedad digestiva no se focaliza en los determinantes de la salud como sí que hacen por ejemplo los huecos ahora lo vais a ver o algunos otros bueno cuál era el contenido de las desigualdades en salud o sea existían en el documento principios y valores que tuvieran en cuenta las desigualdades en salud había una declaración de ello los objetivos generales se basaban en tener en cuenta las desigualdades en salud los indicadores estaban estratificados por variables sociales clase social género etnia esto también se tenía como se definían las desigualdades en salud había un marco conceptual en el documento como el que os he enseñado u otros sabéis que hay muchos marcos conceptuales había o no cómo se definían las desigualdades en salud como algo que afecta a todo el gran intersocial a todas las clases sociales o como algo que afecta a la población más vulnerable y más pobre y por lo tanto la cobertura de las intervenciones era universal o era selectiva se intentaba promocionar la buena gobernabilidad y la acción intersectorial teniendo en cuenta que sabemos que si las desigualdades en salud están producidas como hemos visto en el marco contextual por todos los sectores que están fuera del sector salud pues para trabajar para reducir las desigualdades será necesario un trabajo intersectorial lo contemplan estos documentos contemplan la participación de distintos actores y después analizábamos los objetivos el número de objetivos y cuáles de estos objetivos pretendían o tenían como mínimo la mención de la reducción de la desigualdad en salud y lo último de todo era si la evaluación de la política estaba descrita en el documento bueno es imposible que lo veáis porque es muy pequeñito y no lo veo ni no pero os lo explicaré a nivel general para que os hagáis una idea en el caso de Estocolmo y Londres que son dos ciudades que pertenecen a dos países que tienen una tradición más o menos larga en el análisis e intervención de desigualdades pues tenían documentos muy dirigidos a los determinantes de la salud muy participativos en el caso de Estocolmo además suele ser un país con una larga tradición socialdemócrata se había hecho un proceso muy largo de participación en todo el país y después esto se había hecho para la región concreta donde pertenece Estocolmo y en el caso de Londres para la ciudad de Londres habían hecho participar hasta 600 personas en un proceso que había durado 4 o 5 años para definir esta estrategia que concretamente la de Londres se llama estrategia para producir las desigualdades en salud no es como de Barcelona que es el plan de salud de Barcelona o el de Madrid que es el plan de salud de Madrid el de Londres es la estrategia para reducir las desigualdades en salud y además el propietario quien en cierta manera firma el documento de Londres es el alcalde es algo que decimos si queremos que una estrategia se tenga en cuenta desde todos los sectores si lo firma el alcalde o sea si el alcalde es la persona que está detrás es distinto que si lo está firmando el concejal o la concejada de salud es lo que pasa en todos los otros documentos lo único que era propiedad del alcalde era en el caso de Londres bueno Helsinki otro país con tradición socialdemócrata en ese caso el documento que tienen era muy sencillo muy cortito de seis páginas y era sobre todo basado para los centros de salud porque ellos dicen que a nivel de ciudad eso también depende de cada país como tiene estructurada el nivel de decisión que a nivel de ciudad las decisiones que se tomaban eran más miradas a centros que eran de salud y de salud pública era un documento mucho más sencillo y mucho más rojo y después estaban Amsterdam y Rotterdam dos países dos ciudades que pertenecen al mismo país un plan era anterior el otro de Amsterdam era anterior al de Rotterdam y lo que hacían era sobre todo focalizarse eran planes focalizados en barrios vulnerables o sea hacían estrategias mucho más selectivas en el caso de Londres y Tocomba eran estrategias mucho más universales y en este caso eran más selectivas en el caso de Madrid y Barcelona son planes de salud tal como he comentado sobre todo de Barcelona en el Madrid no tanto pero sobre todo de Barcelona muy dirigido a problemas de salud poco dirigido a determinantes de las desigualdades hay algún ejemplo porque hay un capítulo sobre inmigración pero en general son mucho más focalizados en marco conceptual los que tenían marco conceptual solo eran Rotterdam Londres y Estocolmo nuevamente un poco para que os hagáis la idea de cómo eran la mayoría hablaban de participación a todos pero la mayoría y la mayoría hablaban de evaluación el número de objetivos era muy distinto según los documentos porque pensad que había documentos muy largos el plan de salud de Barcelona tiene 300 páginas y había documentos muy pequeños que pasaba que algunos nos los habían incluso traducidos ellos al inglés era más el finlandés lo tuvieron que traducir el texto de Estocolmo no ya estaba en inglés y el de Ancel de Rotterdam estaba en inglés bueno algunas conclusiones los planes de países con una tradición larga en reducir las desigualdades pues también esto se acaba reflejando en las ciudades o sea las ciudades que pertenecen a países con larga tradición se acaba reflejando y las otras pues se ve que estamos pues muy por detrás y después decir que bueno países socialdemócratas en este caso como Suecia no es el caso de Inglaterra pero sí que se tiene que decir que el alcalde que empezó toda la movida en Londres era el alcalde anterior que en Winston que se le ha llamado que en el rojo que había sido un partido laborista después llegó un momento que ya no lo era pero él fue el que no empezó el problema es que después él cambió el alcalde actual ha seguido la estrategia pero no lo ha empezado o sea que un poco también vemos que pues que en principio cuando las tradiciones más socialdemócratas están más detrás de tener un compromiso en este sentido político de cara a la reducción de las desigualdades pero un poco nosotros decimos el trabajo el compromiso político es importante para tirar adelante estos temas y el compromiso político pues para que haya compromiso político es necesario que haya movimientos sociales empujando el compromiso político bueno y ahora ya para acabar un poco voy a la diseminación después si acaso Luis os lo puede explicar un poco más porque a Luis Campo y la persona que está trabajando todo el tiempo en esto lo que hemos planteado con este proyecto de intentar ir un poco más allá de los temas científicos porque en este momento hay como pues no sé 7, 8, 9 artículos científicos pues cada uno en sus tesis doctorales de gente que está en la visita nosotros con otros países que están avanzando pero también queríamos ir un poco más allá de eso un poco laslas intentamos que fuera laslas online pero aparte de laslas online lo que decimos fue que como mínimo para nuestro país ya que nosotros teníamos un poco de presupuesto al final que podíamos destinar a esto pues queríamos ir un poco más allá de lo más científico y lo que planteamos fue pues transferir o dar a conocer algunos aspectos conocidos o aprendidos durante el proyecto a otras personas que están más relacionadas con la práctica del día o decisores o personas que son personas técnicas que están trabajando pues en ayuntamientos para que conocieran un poco pues distintos aspectos relacionados con el proyecto y lo dijimos un poco más antes no solo en el proyecto sino también nuestra práctica en la Agencia Seu Pública de Barcelona pues con el programa Sautibarris o con otros programas pues también nos ha ido aquí bueno lo que pretendíamos era hacer unos 20 seminarios más o menos en todo el país en todo el Estado Español claro más aquí porque es más fácil en Cataluña nos conocen también más pero intentar hacer como 10 10 seminarios que nos ofreceríamos para que las personas estuvieran relacionadas con las decisiones en política municipal o personas técnicas que trabajan en los municipios esa era la idea de esto y el contenido era por un lado explicar algunos resultados generales del proyecto que son las desigualdades las desigualdades en las ciudades enseñar algunos mapas dar ejemplos y después un poco explicar todo lo que es el ciclo de la planificación y poner distintos ejemplos de pequeñas intervenciones porque las personas que trabajan en el ámbito de la salud pública no tienen en su mano tampoco cambiar según que temas pero pequeñas intervenciones que se pueden hacer para tener en cuenta el tema de la equidad e intentar también transmitir toda la importancia del trabajo intersectorial y eso que hemos dicho que nos talleres de las personas que no sean del ámbito de la salud pero no ha sido algo después no ha sido algo tan mayoritario además otros temas que hemos planteado pues dar a conocer el proyecto a los sindicatos que hemos dado a los dos principales comisiones y UGT también pues dar a conocer el proyecto a movimientos como por ejemplo 15M y movimientos a federación y asociaciones de vecinos etcétera etcétera que se han hecho algunas reuniones y que nuestras propuestas también era poder hacer este seminario que estamos haciendo pues a las distintas partes de municipios poderlo hacer también en el marco de los sindicatos o de las organizaciones de vecinos que en el momento eso no ha salido pero como mínimo pues hemos hecho reuniones para poder hablar con ellos también con personal responsable desde partidos políticos del ámbito más de la salud o municipal y también hemos escrito una moción que pueden presentar los políticos en los ayuntamientos un poco pues defendiendo el tema de tomar un compromiso político por más de siglos de la exencia bueno y además otra cosa que tenemos pendiente y que vamos a hacer intentar publicar un artículo en algunos medios en algún periódico a ver si conseguimos también un poco ayudados por la persona que se incluya de la diseminación en nuestra institución hemos escrito un pequeño documento de unas 20 páginas donde están un poco los temas que se tocan en los talleres que son las desigualdades y el salud en el ámbito urbano con algunos ejemplos e intervenciones para reducirlas y este es un documento de 20 páginas que lo estamos acabando nosotros lo llamamos Solid Facts porque como había un documento que se llamaba Solid Facts de Marcio Marlott pero no se parecen es distinto entre ellos pero esto será este documento que vamos a distribuir también a todas las personas que han participado en los seminarios y va a estar colgados con las páginas web en nuestro proyecto en el sitio en el sitio en el sitio en el sitio y además una cuenta de Twitter con el cliente a partir de allí no hay nada más bueno sí algunos temas de ventajas de la diseminación y limitaciones bueno que ya he comentado que nos hemos podido hemos hecho reuniones con muchos actores pero que los seminarios por ejemplo a nivel de los indicados o de otros entornos no lo hemos podido hacer pero estamos abiertos porque lo que pasa también ahora es un momento muy complicado hay opciones de por medio que bueno que cada vez nosotros lo que intentamos es dar instrumentos para ayudar a las personas que les trabajan en los municipios esto pensamos que es positivo además ahora es un momento que hay interés por el tema de desigualdades hay muchas iniciativas en la Organización Mundial de la Salud como mínimo a nivel de discurso que después antes en la práctica esto va contra todas las políticas que están llevando a cabo con todo el tema de las crisis o con el movimiento de ciudades saludables o en el debate público es un tema que está encima de la mesa y además hay pues como necesidad de intentar hacer esto en un knowledge transfer trasladar lo que se aprende en los proyectos también a otros ámbitos eso además puede ayudarnos a hacer una red de hecho nosotros ya partimos por la red del proyecto Medea que era este proyecto que habíamos hecho en todo el estado de hecho el proyecto Medea ha sido importante aquí porque nos han ayudado en muchos sitios porque eran el proyecto Medea pues han ayudado a que se hagan seminarios en sus ciudades o en sus comunidades autónomas si no hubiera sido por ellos muchos proyectos hay muchos seminarios igual nos hubiéramos podido hacer ahí y además que estamos intentando introducir pues el marco conceptual de los determinantes de las desigualdades porque estamos tan acostumbrados a ir a una visión tan reduccionista pero que es la salud pues que se tiene que ir ampliando esta visión y algunas limitaciones de esta diseminación pues nosotros lo que ofrecíamos era que nosotros íbamos a los sitios a hacer el seminario siempre íbamos dos personas de cuatro que están más en ello pero nosotros lo que íbamos a hacer porque no teníamos presupuesto era pagar los viajes decíamos bueno nosotros iremos allí no cobraremos nada ni nuestra institución cobrará nada nuestra institución cede nuestros días pero pedíamos que se nos pague el viaje y eso en estos momentos aunque en la centraria pero no en todas las ciudades ha sido posible a veces no se ha podido conseguir el dinero pues para pagar nuestro viaje pues para ir yo que sé a Santiago o donde sea y después bueno lo que hemos dicho de los actores sociales que hemos conseguido hacer reuniones pero teníamos interés en hacer más seminarios y de momento no ha sido posible de hecho esto es un proceso que no está cerrado seguimos y hay seminarios en marcha y yo os puedo explicar en más detalles si tenéis dudas muchas gracias ahora que os despliezo la última aplausos